¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa con Rucordas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft Y estamos una vez más en esta serie de mosca A vosotros tanto os gusta y a mí también Y bueno pues Cada vez esto tiene aquí más edificios Más bonitos, más feos, bueno depende Depende, y bueno pues ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues para empezar Vamos a abrir el Lucky Block y ya veremos después Lo que va surgiendo Y a ver qué tal, así que como siempre Ya sabéis, vamos a empezar con los saludos Un saludo para Cupherzpa22 Otro saludazo para TheMillerGamer, otro saludillo Para TheAn115 Otro saludo para Elias113 y el último saludo Pero no menos importante para ActionsSport, así que un saludo y un abrazo Para todos vosotros y vamos a empezar Rompiendo el Lucky Block a ver Qué pasa hoy Lucky Lucky Block Vamos a romperlo Lucky Lucky Block Pues nos encontramos otro Y nos da calabazas Vale Pues nada, ahora ponemos aquí el Lucky Block Vale Lo voy a romper con mi hija Que se llama Eugenia Porque me lo pidieron Y bueno pues yo la llamo Eugenia Si me lo pedís Y la acabo de tener Vale, es decir Hace 3,6 minutos Y Eugenia no se debe parar Romper Lucky Blocks Ay, ay No, no, no Cuidado Dios, qué pago tengo Es que debería tener un bloque en la mano Pero claro, como no tenía bloques Tenía agua Pues nada Empezamos con suerte el episodio Aunque yo creo Que esto ha sido un mensaje subliminal En plan Pues lava Esto significa Que Minecraft quiere que vayamos al Nether Dios, cuánto queda para que nazca En fin Pues me la llevo al Nether Vamos Quiero manzanas de diamante Y aquí tengo una Voy a hacer otra Creo que eran 4 1, 2, 3 4 Y hacemos así Y ya tenemos otra Vale, qué más, qué más Vale Segunda vez que voy al Nether Pero esta vez para explorar Sin morir Porque Porque sí He estado a punto de pegarle al Pigman ¿Verdad, amiguito? Sí Venga, aquí tenemos el teletransporte Y vale Hay un problema Y es que no he hecho ninguno Así que Como que para volver Uy, qué miedo Va a ser un poco difícil ¿Cómo llamamos a esto? Te... Te... No Que la lío Te... Uy, que lo escribo al revés Te... Te... Porter... 1 ¿A que sí, Pigman? Venga Y nos vamos Cuidado Y vale Bien, empezamos bien Con un poquito de lag Pim, pam, pim, pam Perfecto A ver Vamos a comer una manzana Normal Y vamos a ver Si cogemos por aquí Vamos bien Y quiero ir A ver Qué es eso del gas Así que Es un spoon de gas Ah, necesito un pico Uf Vale, perfecto Eh, pues nada Resulta que esto Era un spawn de gas Lo que a mí Tan intrigada me tenía Así que nada Ya está roto Y eso No sé Es raro Por cierto Se me ha olvidado hacer Una cosa importante Y es ponerle botín A la espada A la espada Sí, a la espada La espada De las formas Cojo lo que hay aquí Y me lo tomo Esto también lo cojo Y no sé cuánto voy a necesitar Yo creo Que con 15 Voy a tener de sobra Pero por si acaso Lo cojo Esto se cierra Y a ver Vamos a ponerle A esta espada Botín No me sale Saqueo será, ¿no? 12 Necesito 20 niveles Vale, pues Cojo Perfecto 20 Y le pongo Saqueo Saqueo Aquí Lo encanto Y perfecto Algo más Es decir Ya que estamos Hago así Como Y que me puedo encantar Voy a repararme el casco Que está un poquito Roto Reparo Y reparo Y para esto No tengo experiencia Así que nada Teletransporte Perfecto Y Vale, puerta Estate quieta Estas flores Aunque me estoy quemando ahora con ellas Las voy a quitar Porque Me van a molestar En un futuro Y siempre que vaya a entrar al Nether Y la verdad Que no tengo muchas ganas De que me molesten Así que las quito Y punto Y ahora pues Gracias al arco que tenemos Pero Como tenemos poca vida Mejor no lo usamos Y ya está Vamos a ver A donde vamos Tenemos que bajar La cosa es como Pues con el arco Vale Vamos por ejemplo ahí Tengo poca vida Tengo que regenerar Escucho pigmans Así que comemos esto Y a ver Aquí A ver si me suelta la espada Pues no No me la ha soltado Pues nada Que se le va a hacer Pues cogemos aquí Ostras Se movía O sea Lol Aquí no hay nada más raro ¿No? ¿No? No No aquí Ya no hay nada Que se mueva Pues venga Nos vamos otra vez Cuidado Y esto se mueve Al que sí Hola Estoy convencida De que sí se mueve Pero Me da miedo Oh Yo quería que me lo diese Estaría Voy a tener uno de esos Eh Vale Cuero Nada Nada Pues vamos a seguir bajando Fuera Y tú aquí Por aquí Hay más pigmans Vale Esto Está empezando a ser un rollo De tenerlo aquí Así que nada Lo tenemos ahí Y va todo un golpe Es que Entre la fuerza Y Es que mola mucho De verdad Aquí no hay nada interesante Aquí fuera Un charquito de lava Nada importante Y por aquí Nada Por aquí Ey amigos Ahí va Ahí va Ahí va Muévete Uy uy Que vienes tú Vale Me han dicho Que debería usar Este agua Para algo Lo que pasa Es que No sé cómo Ahí ha sonado Un ruido Oh Ya tengo cabeza De weather Quietos Quietos Tranquilos Y tú también Tranquilo No me caben Ya las cosas Vamos a dejarlas Aquí Ya tengo cabeza De weather Esto tiene que servir Para algo guay Que no sé Para qué sirve Pero seguro Que es algo guay Venga Cojo el cubo de agua Esto Oh Tengo un huevo de cerdo Y esto Sapling En verdad Creo que no tengo Nada de jungla Y me lo llevo Perfecto Pues Dejaba yo aquí Ya la esmeralde Todo esto Fuera Por aquí Nada Y aquí Hay muchos Cuadros Seguro que hay Algo escondido Aquí No Pues Si yo hubiese creado Este mod Pondría algo escondido Aquí Pero parece que no Así que Nos vamos ¿A dónde? Pues Aquí ya hemos venido Uh Casi me tiró la lava Rompemos Con cuidado Y aquí ha estado No A ver Cuidado Cuidado El diamante Es el que Bueno En verdad Tampoco Porque Yo vengo aquí Muy Muy bien Y no me hace falta nada Vale Cada dos por tres Tengo que estar metiendo cosas Porque es que Tropean tantas cosas Que Es que me quedo Sin espacio en el inventario Encima Me ha puesto lo de botín Porque Según Emerson Hay unos corazones Muy chulos Que me aumentan la vida Y la verdad Es que yo quiero tenerlo Pero Resulta que Que lo tropean Mobs Y a mí Pues los mobs No me habían tropeado Ninguno Y me dijo Que me pusiese botín Que por eso Lo he puesto principalmente Pero parece que Tampoco me están Tropeando nada Interesante Y llevarme el cuero Porque Yo no soy Muy De vacar De matar vacas Así que me lo llevo De aquí he entrado Pues me lo llevo Y venga pues Ahora ¿A dónde vamos? Pues por aquí No Aquí he estado Ahí hay una cosa azul Pero me han dicho Que esas cosas No las cogiese Porque mi pico No se le para eso Y vamos a venir aquí A estos chavales Van a tirar a la lava Seguro No lo cures Quiero esa varita Pero no me la da Aquí estuve Esto lo he roto antes A ver Estáis aquí Vosotros Nadie más Aquí me parece Que ya he estado ¿No? Sí Aquí ya he estado Pues me parece Que la fortaleza Esta Bueno No es una fortaleza Pero yo creo Que he estado En todos O sea Hacia aquí Hay una que tiene Un círculo de oxidión Encima Que es Esta de aquí Pero En esta ya he estado He estado en todas Creo Así que Aquí sí he estado Porque aquí Es por donde volví ¿Y qué voy a hacer? Pues La verdad Que no tengo ni idea Ahí hay un gas Si cogemos el mapa Hacia esta dirección Tenemos otro Así que Hay que tener cuidado Y voy a ponerme aquí Algunos bloques Vale Creo que esto Ya está aquí Por aquí ¿Esto qué es? Esto es Ah Vale Me sirve para hacer carbón Solo Pues yo me lo llevo No sé Solo por tenerlo Porque seguro Que sirve para algo más No sé Siempre hay crafteos Raros ahí Que están escondidos Y que nadie sabe Nada No creo Solo sirve para hacer carbón Y punto Así que No Me cago Se me ha olvidado Lo de la flor Uh Aquí Aquí tenemos Amigos Cuando cogemos La explosiva Uh Cuidado Están quemando Los cerdos estos Ahí va No, no Que se están curando Ostras 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 Déjame ya Déjame ya Porque la flecha explosiva Yo ya no la uso más Lol Bien Toca la cosa esa De fuego Empezamos por arriba Y Dios Esto Yo en vez de decir Voy a la mina A conseguir diamantes No, no Me voy al nether A conseguir diamantes Porque es que los consigues Consigues experiencia Consigues de todo Por aquí Por aquí No hay nada Por aquí Tenemos más amigos ¿Por qué? He puesto botín Pero no me soltáis Nada Guay Seguimos bajando Ahora aquí tenemos De oro Y un amigo De diamantes Pero Uy Que me tiran Que me tiran Esmeraldas Y venga Por aquí No hay nada Seguimos bajando Y cuidado Cuidado Vale Aquí tiene que haber También Otro portal Y de hecho Creo que Así Tengo un teletransportador Azul de esos Perfecto Nos llevamos Carne Y hierro Cuidado Aquí Y Que os he visto Que os he visto Cuidado Que hay ahí Un gas Tenemos un reloj Carbón Y esto Pues me lo llevo ¿Por qué? Pues no sé por qué Porque en verdad Me sobran Las mesas De encantamiento Venga Los más difíciles Son los de diamante Y Porque tengo fuerza Si no tuviese fuerza Le haría muchísimo menos daño Le haría 3 de daño Y tardaría más Así que bueno En fin Aquí ya he estado ¿No? Por aquí nada Vamos a la siguiente ¿Lol? Ya estamos en otro nivel Ya nos dan cosas Hasta encantadas Cuidado Cuidado Voy a tener que empezar A dejar cosas Porque es que Esto es que ¿Para qué sirve? Es que En verdad no me sirve Para nada Así que Nada Caca Déjame pasar Minerales Si me los llevo Uh que vienen los guardias Nada Nada Por aquí Nada Bueno carbón Carbón Y oro Por aquí nada Y nos vamos Que el gas Está aquí Y No Qué mal Lo estoy pasando En verdad Es que Tengo Muchísimas más Esmeraldas Y de todo Lo que necesito Es una mesa de crafteo Cuidado Venir aquí Cuidado Voy a hacer aquí Una mesa de crafteo Tengo madera ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Dime que tengo Mesa de crafteo Madera Que diga Sí Vale ¿Qué Iba a hacer yo? Ah sí Iba a hacer bloques Para que no me ocupasen Tanto Vale Vamos a seguir ¿Lol? Fuera ¿Qué es esto? No sé Que ha soltado Pero tampoco Quiero saberlo Porque hay lava Y no Vale Necesito ir A algún sitio Aquí hay esmeraldas Que tenga portal Venga Perfecto Aquí Revernal y hierro Dime que lo tengo Dime que lo tengo No Tío No Tío No tengo Necesito encontrar Gravas Sea donde sea Venga Explotamos Déjame ya Aquí Nada Vosotros También Venga Toma Toma Me estoy empezando a mosquear Porque necesito Ir a casa Y no encuentro nada Lol Más lava Vale Pues venga Vamos a checkpoint Nada La carne no Esto sí Me ha parecido ver Un pigman Nada Venga No 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 Uy 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 Esta estructura Es muy rara Menos mal Que Necesito ir a casa Es que No sé Qué es lo que Yo misma No entiendo De eso Vale A ver Esto En verdad Creo que no hay nada Así que Nada Yo me voy Me voy Perendal Perfecto Pero ya Da igual Se están pegando Entre ellos Vale Pues pegados Me da igual Que no venga El gas Que no venga El gas Va a estar Va a estar difícil Va a estar difícil Voy a morir Voy a morir Vámonos Bueno Da igual Me quemo Me da igual Vale Venga Arriba Esto Sigue para algo Interesante No lo sé En fin Venga Vámonos Vale No sé a qué distancia Está eso Pero espero que esté cerca Dentro de lo que cabe Vale Venga Tiene que quedar poco Tiene que quedar poco Venga Dios Estamos aquí Perfecto Ahí Creo Que si hago así No con esta flecha No Me teletransporta arriba Exacto Hacia esta dirección Tengo que ir Ahí Me estoy liando Comemos Y lol Estoy muy nerviosa Quiero llegar ya a casa Porque No tengo espacio Para guardar nada Tengo muchísima experiencia No quiero morir No Hacia esta dirección No es Hacia esto Oh 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 Estáis filtrando ahora mismo Lo sé Yo también Lol Dime que estás en la del portal Adiós Me voy Lol Lol Como he sobrevivido a esa caída Dios Aquí estamos Hasta luego Me voy La experiencia va a ir toda A la armadura A ver Para empezar Protección Cuatro Bueno no Esto tiene que estar Protección cuatro Protección cuatro Vale ya está Voy a reparar esto Y ya está No puedo reparar nada Nada más Lol Estoy Que no puedo Bueno chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Que no puedo